¿Aló? ¿Aló? ¿Juan? Sí ¿Ha llegado tu momento? ¿Ha llegado tu momento de brillar? Siempre supe que algún día te iba a tocar Después de tanto tiempo de espera Finalmente te toca a ti Es tu momento De hacer cola en el mercado ¿Ya va? ¿Qué? Ay, no, perdón, perdón, perdón Chamo, te toca el sender Si responde, bueno, si hay cola Claro, claro, claro ¿Aló? Hola Chamo, ¿me vas a dejar aquí? Aguara, si eres pasado Bueno, bueno, bueno 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 Ok, ok Ok, todo bien Todo bien, todo bien Estoy genial, ok ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos sean a un nuevo video Yo soy Juan Y bienvenidos sean al Cenasi Responde Número 6 6 Comencemos ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Pues la verdad Quienes me inspiraron a ser youtuber Fueron mis amigos Sí, Cenasi Orlando, Alejandro, Alfonso y Yeltsin Porque anteriormente ellos hacían videos para una tarea Y yo vi ese video y a mí me gustó mucho Y me quería unir a ellos Ya que ellos tenían experiencia y sabían enseñar Así que tuvimos una reunión para decidir crear Cenasi ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Eh... ¿El huevo? ¿Cuál sería tu cara o qué harás cuando me veas otra vez? Sería algo así como que... ¿Cuál sería tu reacción si tus padres te dicen que eres adoptado y de paso te recogieron en un basurero? Mi reacción sería algo así como que... Ya yo sabía Ya yo sabía Es que de algún lado tenía que venir ¿Qué te gusta de una chica? Lo que me gusta a mí de una chica sería la manera en que piensa La manera en cómo me trata Y... No sé Su educación Una canción que te ponga deprimido Una canción que me deprima Follow You de Bring Me The Horizon ¿Cómo te caen las chicas del grupo de fans de YouTube? Me caen bien, sí, me caen bien Son panas ¿Bailarías twerking en la calle? ¿Baila twerking? Como Miley Cyrus Baila work de Rihanna Así como Lucio ¿Usted debería bailar twerking en la calle? Me manda saludos Calma pueblo, calma Sí Vamos a bailar twerking en la calle Vamos ¿Qué consejo le daría a los que desean ser YouTubers? Pues no podría darles un consejo como tal Porque yo estoy empezando Soy apenas un carajito en YouTube Pero lo que les diría es que sean originales Y no le tengan miedo a las críticas Hagan lo que a ustedes les gusta Porque les gusta ¿Saldrías con tu familia en un video? Es una interesante pregunta esa Porque, bueno, es un poquito difícil Sí, yo saldría con un integrante de mi familia en un video ¿Tienes hermana mayor? Sí, sí tengo Pero es una hermana así de cariño, pues No es mi hermana de sangre ¿Cómo se toma tu familia el hecho de que seas una figura pública? Pues bueno, es muy difícil porque la verdad Mi familia se toma este tema de YouTube como un juego No se lo toma en serio Todavía no creen que hay gente que nos ve Que nos apoya Que da like Que nos comenta Inclusive Creen que nosotros estamos creando cuentas fantasma Para darle like Comentar Y compartir nuestros propios videos ¿Qué harías si se acabara el mundo mañana? Saludos Aguara No sé, yo correría a decirle a la chica que me gusta Que la quiero besar Que mira, te amo Y por favor, dame un hijo ¿Por qué al negro le pusieron freak nigga? Porque sencillo Es un negro Y es freaky Negro, freaky Freak, nigga ¿Entienden? ¿Qué es lo que más te molesta? Aguara, lo que yo sí odio Chamo, lo que yo sí odio Es que me estresen ¿Oíste? Que me estresen de pana Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo y Epa, mira Y hiciste la tarea O Epa, mira Este Terminate O Mira, tienes un sacapunta Tienes un sacapunta Esa broma me estresa, chamo Me estresa Además de las mentiras Eso me molesta Si fueras gay ¿Con qué actor te gustaría estar? 7u, 7u Blah Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp Si hubiera un apocalipsis zombie ¿Con quiénes querrías estar? Salúdame mucho, love Nah, guarano Esto yo lo he hablado con los muchachos Y me equipo contra zombies infalible E intercambiable Es Los muchachos de escenas Pero a Jelsin lo usamos de carnada Jelsin, te amo Te amo, viste Te amo Ay, chamo ¿Te gusta el pan? Sí ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Ok, no Agüempeo con la gallina J.P. ¿Me quieres? Mucho He tenido esta duda desde siempre ¿Qué nos hace tan sensuales Y a ti y a mí? O sea, es que míranos Somos increíbles Queje, punto Posdata Saluda a tu macho Bye, César Es que tú y yo Es que tú y yo Es que tú y yo No Si hoy vivo en esta realidad Mañana sigo viviendo en esta misma realidad Pero según la teoría del agujero del gusano Hay una realidad alterna Y eso influye en que me gusta el pan Si tienes una respuesta a eso Por favor, dímelo Posdata Odio que el pan está a 400 bolos ¿Qué se siente ser parte de un grupo como C-Nazi? Saluda a los muchachos J.P. Éxitos Nah, güeras Mira, se siente muy genial Porque son mis hermanos Son mis amigos Y si me molesta algo Pues se los grito Mira, estúpido Lo estás haciendo mal Oite La verdad es muy de pija Porque nos mantiene juntos Siempre echamos bromas juntos Entre nosotros Y bromas Y la verdad Pasamos mucho más tiempo juntos que antes Y es muy bueno ¿Vallenato o electrónica? Electrónica Vallenato y te vas No, desuscríbete Vallenato y te vas No, caca Aparte de ser youtuber ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Algún hobby? ¿Tocas algún instrumento? Bueno, sí Me gusta mucho tocar la guitarra Me gusta mucho la música De verdad que sí Canto también Me gusta demasiado Este Pasar a tiempo en la computadora Pero no tengo computadora No tengo computadora ¿Oyeron? No tengo computadora Gracias ¿A quién admiras? ¿Y por qué? Mira, la verdad Sonará gay, homosexual Comenten lo que ustedes quieran Pero yo admiro a este señor Gracias a mi caraguita Yo admiro a este señor Yo miro a este señor Que está aquí ¿Por qué? Porque este señor Yeltsin A pesar de toda la mierda Que yo le he tirado en la cara Él ha estado ahí Él ha estado ahí Siempre se ha quedado ahí Yo lo he engañado Le he gritado Le he golpeado Le he traicionado Y este señor Sigue aquí Si una serpiente Se comienza a comer su cola Acaba comiéndose absolutamente Todo su cuerpo ¿Dónde estaría la serpiente? Si está dentro de su tomado Que a su vez está dentro de ella ¿La serpiente? ¿Qué? Dejen la droga Por favor Dejen la droga La droga es mala Si tuvieras que ser un novia De una de tus fans ¿De quién serías? Ajá María Yo lo voy a dejar así María ¿Tienes animales? Pues sí, pues sí Lleva un momento Pues la verdad es que sí Tengo muchos perros Tengo a Loli Loli Que es una poodle Loli se llama Es muy bonita Tengo un pincher Que es Nico Y Nico es Alérgico al amor Porque mira Ay, pero no te pongas bravo Yo te amo Te amo, perro Te amo Te amo Te amo Te amo No me gruña No me gruña Y tengo a las crías De Loli Nico Que son estas cositas Tan bonitas Tan bellas O sea, son seis Sí, pero Los demás están durmiendo Y estos son los que están despiertos Son cuatro machos Y una hembra ¿Por qué tu pelo es tan feo? Déjame, chamo Ángelo No, ja, ya No, ja, no ¿Cuál es tu artista favorito? Mi artista favorito Conchale Yo estoy entre dos Brendan Uri De Pan y Nacte Disco Y Andy Biersak De Black Babe Rice Sí, Andy Biersak ¿Qué es lo que te hace más feliz? Esta belleza Te amo Pero ¿Cuál es tu broma, pe? ¿Cuál es tu broma? ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito Sin duda Es estar en mi casa Mira, no hay nada más sabroso Que estar en la casa De uno mismo ¿Eres pato o gallina? Y dale con la gallina Es el internacional de las gallinas E Conchale, gente ¿Qué te gusta de tus fans? Mira, de pana Lo que más me gusta Es el apoyo que me dan diario El apoyo que me dan diario Que siempre comentan Siempre opinan Y siempre están pendientes De nosotros Porque no solamente yo Somos todos ¿Puedo ser el primer comentario? Chamo, pero ponte las pilas Mira, ya todo el mundo comentó Y mira, estás tú de último ¿Qué es esto? En un futuro haríamos una vida juntos Puede que sí Puede que sí Y bueno chicos Este ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado No olvides dejar dedito arriba Si te gustó el video O dedito abajo Si no te gustó el video Comenta en la caja de comentarios ¿Qué parte te gustó? ¿Y qué parte no te gustó? No olvides compartirlo Con todos tus amigos Recuerda darle like A nuestra página en Facebook Seguirnos en nuestro Twitter Y preguntarnos en Asked Los saludos para este video van Así que bueno chicos Hasta la siguiente Chao Chau